Soy tu asesina Asesina de Lali Espósito Muy buen Que siga acá con nosotros Seguimos charlando con ella Nos estaba contando un poco del tema Que tiene mucho power el tema Contame un poco Cómo surgió Cómo lo elegiste Les contaba recién que Yo primero soñé el clip O sea Me gustaba esa estética Como más oscura Más sucia Una cosa como de Más rush Y no sabés si es realidad Si es mentira Si qué Y no tenía la canción No tenía la letra No tenía la historia De lo que había que contar Y fui un día al estudio Y dije Una cosa como que ella lo somete Como que ella es mala Pero eso no sé Es una fantasía de él Y estás mirando Diciendo ¿Qué onda? ¿Qué onda tu cabeza? Claro Y después me entendieron Y salió el tema Yo sabía Tiene que ser De una cadencia Y de un beat Pesado O bien rockero O más tirado al hip hop Que es lo que a mí Más me gusta bailar Y más me gusta para escuchar Es lo que más escucho Entonces Tiene que ir para ese lado Eso lo sabíamos Después la letra O qué decir Asesina parecía muy fuerte Al principio Después Al meterlo en el cuentito No es tan terrible Y queda más como Un personaje Como Ponto Era una novela De una mala Lo podía hacer En el clip Primero te voy a pedir Que nos mostres un poquito Más del disco Que nos mostres un poco Como lo que tiene adentro Como el contenido Como el contenido Como este momento Le voy a mostrar este momento Que hay Guau Acá viene el disco Viene el disquito Y tenés el libro de fotos Vos ves Me parece que el rubio Ponele Todos me tiraban abajo Porque yo siempre Tuve mucha cadena En boroncha Pero me parecía Que era Entener algo nuevo Siempre se me vio cantando Castaña ¿Vos sos escucharlo así En el auto Cuando vas en el auto Cuando estás en tu casa? Si me daba vergüenza Al principio Me sentí una loca Que iba con su propio disco Claro Al principio Pero me pasaba siempre Vos sabés Cuando ponían los discos De los teens O que hacían crecioso Cuando venía mi canción Pasaba rápido Como que me daba cosas Y no soy vergonzosa Me ponés en el escenario Con la canción Y me divierto como nunca Pero me costaba sola Lali ¿Cómo te llevas con tus fans? Super bien Son muy amorosas Y amorosas Más amorosas que amorosos Pero hay muchos amorosos Hay muchos amorosos Esta pregunta Te deben haber hecho Varias veces ya ¿Qué es lo más loco Que te pasó con un fan O con un fan? Cuando haces programas Tan especiales Para el joven Te sobrepasa Ya no tiene que ver Con tu capacidad actoral Ni con Sí, podés tener más ángel Menos ángel Más onda Menos onda No importa No entendemos, claro Pero es tan potente Lo que uno hace En este tipo de programas Como los que están haciendo Ustedes ahora Que al joven le llega siempre Y eso tiene que ver con todo Con una cabeza Que tuvo la idea Con el actor Que lo lleva a cabo Con su ángel Y su talento Y todo Yo siempre entendí Que yo era una afortunada Por estar en un lugar Donde tenía fans ¿Entendés la diferencia? No eran mis fans Se eran las fans Que eran Les gusta lo que hacemos ¿Viste? Claro ¿Qué le parece si vamos Con otro tema de Lali? Me parece muy bien Me parece muy bien ¿Con cuál? ¿Con cuál? Podría ser No estoy sola No estoy sola ¿Puedo pedir ese? ¿Puedo pedir ese? Y canto En tus ojos Está mi vida En tus manos Mi contención Es tu alma Que me ilumina No estoy sola Las miradas No dicen nada Si te encuentro Yo sé quién soy Es tu alma Que me ilumina No estoy sola Gracias chicas Hermosa canción Seguimos en Radio Aliada Con Lali Espósito Y tenemos que decir Que vamos cerrando Vamos terminando Antes que se vaya Queríamos darle acá Tenemos un ramo de flores Para ellas Flores Un poquito chico Más grande que yo No calcularon la actriz Que venía Ay muchas gracias No gracias Muchas gracias Unas divinas Bueno esto ha sido Radio Aliada Ha sido un gusto Compartirlo con ustedes Es para ustedes Y estamos acá Con Lali Espósito Le mandamos un beso Muy grande Y hasta el próximo programa Gracias ¡Gracias!